hola a todos aficionados hinchas del atletic y bienvenidos a tertulias rojilancas bueno último episodio de este 2022 antes que nada feliz navidad a toda la comunidad atletic sale y recién venimos de la graduación de la competición liguera y en este caso de sumar un punto bueno ya veremos si acabará siendo valioso o no ante el betis en su campo y bueno hoy pues va a ser un episodio pues breve así que hoy me acompañan jose javi y pablo jose qué tal cómo estamos bueno todavía intento despertarme del partido que acabo de javi qué tal todo aquí pues bueno seguimos de sesión navideña pero bien y bueno a mí me ha gustado la primera parte de la segunda no vale como siempre digo por último y no menos importante pablo que hay pablo que está todo muy buenas chicos pues nada intentando deshacerme del tufo a truño que que acabamos de por cierto joder tío no es nada personal contra ti es que se me olvida poner tu futuro tu cara en la en la pantalla lo tengo pendiente tranquilo que lo tengo pendiente bueno pues sí 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 exactamente si eres un rompecorazones así que eso es la excepción a la regla donde todos somos feo eso es yo sí exactamente todos todos somos horribles y yo a veces hasta me toda ganas hasta golpear el no creo que no creo que más horrible es que lo que acabamos de ver en el benito villamarín pero te me ha gustado en serio pero bueno pues a ver que ya por rondarse por una ronda rápida javi a ver qué te ha parecido el encuentro hombre en general todo en general tampoco ha sido nada especial porque la segunda parte se ha convertido ya en un poco más más patadas más como como decía antes pablo así en como decía uno en el micrófono cerrado que ha habido muchos errores no forzados y tal pero la primera parte me ha parecido una chulada muy divertida con cosas de sancet y de niquito muy chulas y bien lo pasa que luego yo también creo que esto de sacar a esto de hacer un una versión marcelino 2.0 que ha sido más o menos el partido del equipo así como muy tal con mes y dani garcía la verdad que generamos pocas pocas y eso sí es verdad y entonces claro la salsa del fútbol se dice que es el gol hombre pues es que da un poquito de cosilla pero bueno yo yo contento porque jugar contra el betis que para mí tiene un equipo el betis para mí es un equipo tremendo y tiene tres jugadores este el canal es fequí y este lateral tío que el lateral me parece un escándalo a mí me parece que tiene mérito y está bien tío en casa me daría más rabia pero bueno bien bien seguimos ahí yo creo que vamos a acabar la jornada me imagino que de los cinco primeros vamos a ver los cinco o seis como mucho que quedaremos en europa y el próximo partido no se contra quién es o sea sólo si hace pero que es asuna bueno hay de ligas o sasuna el siguiente encuentro es el de copa que es el del 5 contra el en el lente pero en ligas contra los asuna el liga o sasuna bueno pues es un partido que ya si es en casa se puede que ya es ese partido no hay excusas a lo mejor hoy a lo mejor puesto un poquito el pretexto de que se venía de del parón por el mundial etcétera etcétera yo creo que el próximo encuentro de osasuna creo que ya no es excusa y sé que ganarlo sí o sí ya estarán llamar ritmo también en tu casita yo estoy contentillo no una locura pregunto tío y ahora que pasen los otros dos a ver que los pobres están tan jodidas las paladas de mierda javi javi que me parece que tú y yo vamos a quedarnos solos bueno pues a ver pablo a ver tu análisis y reflexión de este maravilloso partido vamos a ver yo parto de la premisa de que he visto al atleti campeón entonces todo lo que sea todo lo que no sea ganar si es un empate en el bernabéu en el carnau lo puedo llegar a admitir en determinadas circunstancias pero todo lo que no sea un partido que no gane el atleti para mí es una decepción y así pierde ya es malo pero si empatamos es decepción dicho esto si estaba viendo el partido con mi hijo y él opinaba lo mismo dice pero qué hacen qué pases son esos porque porque la tirase allí si porque le dan tan mal digo ya son jugadores de primera división pero cobran como tales pero luego al final pasa pasa esto a mí me ha parecido una soberana mierda tanto el betis como el atleti empezaba a verlo desde el minuto oscar sal del cuerpo de pablo por favor y hasta que ha terminado si es que me da el ritmo de eso lo puedo llegar a admitir pero pero no los pases o sea pases que tú cuanto más maduro eres un jugador va perdiendo fue y tal pero la técnica incluso crece pero aquí no tío aquí no no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué es esa igual que la toma decisiones cuando más maduro eres toma las decisiones mejor tal lo que te falla es el físico pero aquí no aquí no no sé qué pasa con el atleti que que ves que conduce uno el balón la tira toma una decisión que nadie la ve excepto él o la veríamos nosotros fuéramos jugadores que seríamos unos mantas pero esos tíos no tíos tíos tienen que tomar mejores decisiones si ves otros equipos otros partidos y dices joder pues sí mira qué bien esto yo no lo hubiera hecho es que pero que aquí está haciendo la jugada que harías tú desde tu puta casa sea una mierda de jugada lo de yuri con cuatro o cinco llegadas que ha tenido yuri dani garcía de marcos o sea el saque de banda de marcos que le ha pasado a deni garcía si sacas de banda por el amor de dios pásale a alguien bueno y es alguien muy técnico y sobre todo a la banda no al medio se la pasa se la pasa votando la tiene que dar dani garcía con la con los tacos la despejado mal de marcos y una falta en la frontal de de yeray tómate los cojones se ha sido de llegar ahí matarlos ese tipo de cosas hay un contragolpe porque la sube dani garcía si yo fuera él como si fuera ácido sulfúrico el balón o sea si ni me tocaría me la pasan la dejaría pasar de caño para que le llegue a otro tío yo no la llevo no es lo mío gatuso el milán no no hacía esas cosas le pasa el balón lo saltaba rapidísimo pero a alguien bueno pero este no este tiene para adelante y luego al final hace un pase que se cree yo que es que me pongo enfermo tío me pongo enfermo cuando no se hacen las cosas lógicas a quien hay que pasarle al más bueno venga pasarle a él y que él haga las cosas y que él cree fantasía pero si tú eres un zoquete asúmelo y saís y devuélvelo a un rápido coño que no es lo tuyo todas otras cosas hoy una cosa que sepa la gente que hemos empatado que hemos perdido no pero hubo de tres puntos en el fútbol de tres puntos un empate a cero es casi una derrota otros equipos otros equipos a priori peores van van ganando hemos sacado creo que pierden más partidos pero ganan más 8 al final le sale mejor creo que hemos sacado 7 8 corn en casa del petis si no hemos rematado ninguno no el portero no lo hemos hecho ninguna parada por todo el betis no es en una parada no 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 ha hecho ni una zona ha hecho una intervención que digas coño si no es por el portero ganamos no el que han hecho las paradas un par de ellas en alguna se ha adornado pero un par de ellas parece que no tenían ganas de ganar o no sé jose es mi teoría mi teoría loca de siempre que esta gente cuando engancha varios partidos seguidos ganando se relajan porque dicen hostia que luego en verano hay que currar yo no yo tengo ya pillada pillado los billetes del hotel y yo no me y no voy a cambiar eso entonces pues jose tú cierras esta ronda hoy tus interrumpos como siempre coincido en bastantes cosas es cierto que el nivel ha sido de los dos equipos más o menos parecido de hecho el betis ha despertado cuando la movida de juanqui ha tenido cinco minutos que se ha sacudido un poco pero realmente no ha sido un equipo salvo el luis enrique ese por la banda que ahora un poco de más de problemas el resto del betis ha estado bastante desaparecido a canales no lo hemos visto ojekir ha estado más tiempo en el suelo buscando falta y ha hecho un par de jugadas de tarjeta que no se le han penalizado con tarjeta etcétera no me gusta el atletic coincido en paz con pablo y la mala la mala toma de decisiones jugadas que en vez de hacerlo más fácil se complican con un arabesco y meten el pase por donde no cabe y por donde cuando lo fácil es darse la que tiene en carrera al lado ha habido varias jugadas de estas y ha empezado el partido así porque ha cogido una nico william nico iba a decir nico wii que es lo que la llamaba el papá frita de nico wii a ver qué coño me parece que es nigeriano ha tenido una jugada una contra en carrera que se la podía haber puesto de primeras a este a guru que iba de más que la había ganado muy bien la espalda al delantero y ha preferido aguantar la bola y meterla en banda no y ahí ya empezó a verse un poco las intenciones del partido de hoy es verdad como paño caliente podríamos poner pues eso la vuelta del mundial que los cuadros no tienen ritmo pero bueno pero volvemos al justo lo que ha hecho pablo no tienen jugadores veteranos tienen jugadores con muchos partidos las botas ya son internacionales mundialistas etcétera pues algo de pozo tiene que tener ahí alguien en un momento determinado para parar el balón y darlo en su momento preciso lo hemos tenido 10 minutos comunidad y ha tenido 10 minutos bastante buenos y hemos tenido opciones ahí pero en la semana que ha fallecido ocho rojo hemos visto 20 balones centrado desde los dos laterales del área y no hemos rematado ni uno no hemos puesto un balón con ventaja a un compañero nunca eso no acabo de entenderlo y creo que sólo nos pasa a nosotros porque tal cantidad de balones puestos desde la banda a lo mejor puedes pensar que no tenemos un 9 puro llámalo como quieras pero tú pon bien el balón primero si tú pones un buen balón en el área puede meter gol hasta dani garcía le costaría ya no estando solo debajo los palos pero yo creo que algún día lo metería llegando desde atrás si tú tienes ventaja es que hemos centrado innumerables balones luego el remate este de rulo a última hora que ha podido parar el balón bajarlo y se pega una tijera y sin ángulo no sé que han tomado esto antes de salir hoy absenta o qué ha pasado ahí no 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 entendió no no entendió la lectura del partido y creo que el mal de este club ya no de este equipo ni de esta plantilla sino en general es el conformismo este club está conforme con ser los chicos del barrio y de vez en cuando hacer una cosita y meterte en finales de copa que sí que son importantes pero a la hora de rematar la faena no lo hacemos estamos cuartos hemos cogido a un betis tembloroso porque había un momento que el betis estaba tan mal o peor que el athletic y hemos sido incapaces de meter un mordisco y que era importante porque se podía haber metido entre los tres primeros casi no y es eso estamos bien colocados estamos bien tran tran pin pin pues bueno y no 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 estoy a ver yo había un momento en el primer tiempo javi sí que le ha gustado no lo que pasa es que había intensidad y había ida y vuelta parecía sin ocasiones claras pero había se pisaban las dos áreas y eso da cierta cierto aire de que pueda ser un buen partido pero yo si no llegase porque había programa hoy en el primer tiempo hubiera quitado el partido no hubiera visto más porque ya porque barrotaba lo que venía no porque esto lo hemos visto ya muchas veces es que para mí jose para mí todo a ver ya digo que a mí la primera parte me ha gustado bastante pero para mí todo no hace de que de que no se le dé cancha en mi opinión personal lógicamente claro pues es mía es mía en mi opinión de que no se le dé cancha a un jugador como zárraga que yo cada vez que sale de un jugador que da lo que vosotros mismos creéis lo que tú y yo hemos dicho mil veces y lo que pablo quiere velocidad dinamismo movimiento disparo sabes quiero a alguien así que sacas a dani garcía con vesga es que lo confonudo es que ha sacado a dani garcía perdón este corte ha sacado a dani garcía por meter músculo pero es que dani garcía no llega a los cortes es decir el músculo está bien pero tienes que llegar a tiempo y mucha mucho balón dividido ha hecho falta ha ha forzado la jugada y la ha perdido ha habido una contra que se ha desperdiciado porque se ha entretenido que le ha comentado también pablo es decir no es que ponga la diana en este jugador es que yo me parece que es un jugador para hacer justo lo contrario para salir los últimos 10 minutos si por lo que sea te hubiera puesto 0 1 0 2 en el campo del betis podía haber sido perfectamente el resultado de hoy habiendo acertado en los centros habiendo acertado un poquito los centros laterales que hemos tenido en ataque es un partido de 0 1 y luego el betis se vuelca y hacerle una contra con los william con berenguer que parecía que estaba pino también otra vez hace 0 2 y te olvidan no y entonces sacas a dani garcía y saca es que claro ahí tiene sentido garcía claro si nos metemos con él es que yo creo que ahí tiene sentido y también lo ha comentado a veces es un juego para es que yo para eso lo veo te pones 0 1 tal incluso para media hora porque a ver que el tío que tampoco es cojo o sea es un juego de primera división pero vamos pero su labor principalmente es la que es sabes es joder es que me pasa me pasa con dani garcía como me pasaba con núñez llega un punto en el partido en el juego que hace peores a sus compañeros cuando belga no tiene a dani garcía juega mejor es que belga juega mejor tío yo me he fijado también en eso tío juega cuando ha estado con otros compañeros cuando el equipo es más dinámico belga participa más pero ahora es como que que dani garcía aparte de no hacer lo suyo como que se mete en territorio ajeno es que no sé muy bien explicar lo que eso le pasaba a núñez no núñez decía joder es que no solo no defiende bien sino que además tienen que estar los demás pendientes de lo que hace no y eso puede ser un poco también la rémora que con la que nos carga la situación de dani garcía en este momento su perfil físico en este momento no valga la redundancia entonces yo he visto a belga digo cómo es posible que este jugador hace no sé mes y medio que le vimos un partido amistoso y tal que lo veía joder que primeros toques disparo a puerta algún gol coño y ahora de pronto parece otra vez el belga de hace siete años no que no daba una y que y curiosamente no el denominador común de toda esta historia cuando aparecen tipos como núñez como dani garcía y dice joder es que quítalos ya de una puta vez que no nos van a dar nada que no nos están dando nada es que no nos están dando nada ya se ha visto jose varias veces que que zárraga con marcelino se hablaba que habían jugado no sé cuántos partidos juntos y perdón a zárraga digo dani garcía y vesga y que por si parece la sensación de lo que dices tú de que no como que lo casan sabes como que es una sensación de que a veces el tema sobre todo es que vesga cuando está único ancla él sabe lo que tiene que hacer no a ver nadie el culo a la espalda exacto exacto como tiene la energía piensará uno el otro bueno voy yo bueno no que vaya al otro bueno o si voy yo la casa sin barrera yo creo que eso es lo que realmente está pasando no que que se invaden o que dejan de hacer o que y de alguna forma vesga se se esconde no sé se me se guarda dentro de la concha y desaparece y dice joder este futbolista que estaba siendo importante y que y que cada vez que participa sobre todo en un ataque se nota un huevo y y que cuando está colocado ahí ese cinco que hablamos argentino no delante de los centrales y tal que que maneja muy bien el espacio que se anticipa y ahora teniendo a dani garcía empeora no entonces sin embargo tipo jugadores pues cuando pone a muñahín o retrasa sanceto tal como sabe él que ellos se van a ir para arriba que él coge esa zona no demuestra más autoridad se centra y dice bueno estos son mis territorios voy a mandar yo aquí y sin embargo hay una división hay una bicefalia ahí que nos perjudica siempre si es verdad es verdad que no 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 da buen resultado en general esos dos jugadores juntos y a mí me parece que vesga ya lo hemos hablado también aquí muchas veces a mí me parece que está haciendo en general una temporada porque claro esto viene si 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 muy buena bueno bastante buena yo creo pero es verdad que cuando yo lo veo yo partidos como hoy tío le veo con este hombre no es que no no es lo que dice pablo es que no parece que uno por otro sabes como son similares en cuanto yo no sé cómo decirte como los dos como el topers también pero yo creo que juega mejor el solo cuando ha jugado el solo casi casi ahí él con abarcando mucho campo porque parece que va el trote pero tiene la zancada es larga porque es un jugador que es grande grande y abarca claro abarca le ves tío yo le he visto partidos buenísimos tío pero le ves así ya te digo con este que no cuadra que no que no hay manera que no 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 encaja en ese sistema y luego otra cosa que ocurre que he notado también a lo mejor estoy estoy ya pasándome de la raya pero los centrales en particular y era y empeora cuando tiene a dani garcía delante porque como dani garcía tiene tendencia a meterse atrás como casi un quinto defensa no que por eso hacía unos partidos tan buenos con marcelino y con perdón con garitano con garitano como se jugaba muy atrás el equipo y esperaba y tal y jugaba se jugaba mucho a este tipo de de fútbol no más reservón el tío se incrustaba y parecía dios porque claro balón dividido que caía y sólo tenía que marcar un territorio pues no sé de 20 metros cuadrados por el tío parecía vamos lo que ha dicho antes pablo parecía gattuso no pero ahora como se juega con otra amplitud y realmente el atletista le ha ganado los partidos o sea fue jugar mejor o peor pero hoy ha salido en el campo del betis yo desde el primer minuto creo que el equipo ha ido por el partido la cuestión es encajar las piezas muchas veces bueno pues no es lo más puede puede fallarse la fórmula no y la fórmula a mí no de entrada ya no me gustaba pero bueno por cierto por cierto un pequeño inciso a agradecer a pablo su presencia que que ya se ha tenido que irse que ha mandado un mensaje que tenía que ha cogido el testigo de carlos se ha hecho una bomba de humo y ya está ha hecho este pablo segundo el esfumado a las 10 aguantó más ya no puedo pero vale ya estamos y y eso y a ver no sé yo lo he dicho ahí no en el grupo que no sé si es si es un mensaje de valor de no tengo ni idea pero bueno es por así por las veces que uno le da vueltas a la cabeza era un mensaje de valverde para vencedor y para zarraga no sé que se busquen equipo quizá ahora en enero no sé no tengo ni idea no no creo hombre el caso de zarraga no creo está contando bastante con él cuenta por lo menos vencedor no cuenta nada entonces para verlo cuenta menos no y yo a ver es que los entrenadores tienen su manía su filia su fobia y todo sin excepción es un ser humano que que a unos jugadores le encajan más que otro y demás pero yo personalmente creo que los minutos que se le dan a dani garcía se los da a zarraga oa vencedor y y tiene en otro tipo de jugadores que vencedor pues está mejor o peor pero es un jugador que también sabe mirar para adelante y que te saca bien una falta que te saca bien un córner y que te puede no sé no veo no veo a dani garcía tirando una falta bien o tirando nos falta ese ese punto de jugador también no de este dani garcía es un destornillador normal esto es un destornillador y el otro día es un destornillador pero ya esto es que tiene varias opciones no sé cómo decirte sabes o sea que es un jugador ese corte pero con más en lo que dices tú con golpeo a balón parado con mejor y mejor y con y con tirar faltas todo no sé eso es otra cosa es un mejorado es una versión 2.0 3.0 llamada de dani garcía entonces ha faltado suerte porque un par de remates muy buenos que ha hecho una falta que hizo cuando debutó y algún tiro más ha estrellado un par de balones la madera le ha sacado un defensa un gol hecho que parecen detalles nimios pero en un momento determinado un chaval de esa edad encaja dos tres golitos y joder se te viene arriba como la espuma no te da otra y se atreve más y pues como le pasa a zárraga que zárraga cuando llega cuando ve que faltan cinco metros para llegar al área si lo tiene claro le pega algún día le va a entrar porque le pega le pega fuerte a lo pequeñaco que es no le pega muy bien yo tengo un jugador que soy muy insistente tío pero es que es un jugador que es que creo creo que encima para el fútbol de valverde que le gusta él también no sé es que me parece un jugador ideal pero bueno él sabrá porque claro es un jugador de hoy en día no es un jugador versátil jugador que no es un 10 en nada no pero pero tiene visión así rápida no te hace te hace la jugada transición rápida de es capaz de robar balón sabe hacer una falta táctica no determinado no rehuye el choque tiene buen disparo bueno te puede dar un seis y medio muchas facetas del juego que te puede venir muy bien como como pegamento en el centro del campo como despliegue no sé me parece un jugador aprovechable y vencedor pues siendo un poco más tanque que que zárraga pues yo lo pondría antes que dan y garcía creo yo no sé es un gusto del entrenador y eso no sé muy bien o también puede puede ocurrir otra cosa javi valverde nos conoce bien porque es de la capa y ha pensado esto de vuelta de vacaciones y con la caraja que suelen tener y demás voy a meter cemento armado aquí para que no nos hagan algunos rápidos de salida y por lo menos no pierdo hoy ya tengo que estar pensando sí sí puede ser que 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 dan y garcía al principio con él en jugaban estaban ahí abajo pues que no estaban este sancet y quién era el otro y vesga no andaban por ahí luego un poquito a la vesga y luego por encima los otros dos como vesga solo que decíamos antes puede ser puede ser si a ver qué haya dicho y a ver si puede ser que el tío haya pensado bueno voy a meter esto aquí voy a ir a por el partido porque tengo gente rápida arriba porque hombre hay que tener en cuenta que hemos salido con los dos guirian con sancet y con este y con cruzeta no es decir cuatro jugadores muy ofensivos si es un jugador cruzeta que me da la sensación tío de que juega mejor no de delantero delantero tío no sé cómo es un segundo punta es un segundo punta goleador es un segundo punta que sí mejor tío yo creo que sí yo lo veo yo es que fíjate yo hasta a ciganda incluso no lo veía de nueve puros lo que pasa que el tío el tío evolucionaba y se buscaba muy en los espacios pero le encuentro cierto parecido en cuanto se desplaza fuera no sabe moverse fuera sabe tocarla fuera la dar primer toque no se complica es un jugador muy muy así y si es un interior realmente es que es muy grande tiene buen remate de cabeza yo creo que lo hemos hablado nosotros muchas veces en el grupo no incluso no sé si en algún programa que si tuviéramos un nueve tipo a duris un grupo por detrás sería la hostia dijo que no tenemos ese nueve y entonces claro está ocupando ocupando digamos espacio que no que no tenemos este personaje no con el radio digo que lleva jose como para decirle que no al chaval hombre no no está claro está claro y aparte es un tío ambicioso de cada portería que es importante también no se corta un pelo se gira y tiene opción le pega remata o la pone no se complica es un jugador y tiene buena técnica individual sabe moverse muy bien ve muy bien el fútbol también y bueno le queda mucha carrera por delante muy jovencito sí yo a veces he pensado también que este que zárraga es un delantero frustrado porque cada día que se acerca al área puede ser luego a lo mejor te va a categoría infantil y como eran más o menos todo el mismo tamaño resulta que el tío jugaba en banda derecha no de interior derecha y metía 17 goles cada temporada eso nunca se sabe que va avanzándolo un poco al físico también eso es cada vez que está cerca del área claro yo eso pienso tío digo este chico tiene la portería entre cejas y cejas tira muchas veces la portería y lo que dices tú y siempre prácticamente no he visto tirar mal mal o sea suele tirar fuerte la pena es que no le va igual muy colocada pero tira fuerte le pega un buen leñazo entonces son jugadores de los dos de estos como muy directos y bueno me gustaría otra máxima del fútbol yo siempre he pensado así también además de muchos años no que la jugada cuando tú tienes mucha gente cerca del área tienes que terminarla porque si no te pueden coger de alguna forma pues también puedes ser futbolista inteligente no siempre hemos dicho también aquí que los pequeñajos no los jugadores pequeñajos y más débiles son los mejores porque primero desarrollan el intelecto no y entienden mucho mejor el juego y cómo se tienen que buscar la vida para para no ir al choque tanto no claro y luego van evolucionando dentro del juego y bueno se atreven a otras cosas y este chico pues probablemente tenga una visión táctica superior a lo mejor a un tío más fuerte tipo dané garcía o tipo beca y cuando está cerca del área ve que tiene seis compañeros en el área no tiene solución pues prefiere pegarle y decir bueno pues si va para adentro bien y va fuera pues mala suerte pero no me pilla puede ser todo esto de lucrar claro me gusta no pero me gusta mucho eso porque hay jugadas que hay que acabarlas tío yo gente chicos una verdad la interrupción que va a entrar a buscar entre la creencia a bien bien entraba el grinch el que más escrito dice que puede estar a una media horita vale entonces le meto da su intención a su opinión y también quiero como lo puesto en el título del episodio dedicarle un homenaje a checho rojo que recientemente fallecido bueno pues a ver qué meto a buscar un poquito el gesto que ha contado cañizares estos días lo he estado escuchando esta mañana y no se sabía no se ha conocido hasta ahora es tan bonito porque no sea porque no está publicitado claro me ha gustado mucho porque a mí cañizares como a mucha gente de aquí no a ver no es que un tío que me caiga especial a mal nos trata mal javi hay que decir cañizares nos suele tratar bastante mal en la retransmisión pero me ha gustado mucho lo que ha dicho dicho y hoy le he oído otra vez que la han hablado así dos o tres minutos ha dicho que no no sé me ha gustado no se me parece que está bien decirlo y contarlo para que la gente lo sepa fuera del campo ha dicho que era súper majetón muy 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 noble todo muy majetón era muy diferente en el campo que se se reconvertía o como se diga la palabra vale oscar buenas tardes buenas noches gris feliz navidad hombre venga cuéntanos hombre qué te ha parecido el encuentro bueno bueno ya te he dicho que lo dejo de ver en la segunda parte porque no estaba entendiendo que buscaba ernesto exactamente no habéis preguntado al principio del partido que que me parecía al 11 y te he dicho que me gustaba solo que no entendía que que buscaba exactamente con dani garcía y belga si cemento ella alguien tendrá que surtir de balones a los de arriba no sé entonces hemos prácticamente acabado la primera parte sin disparar la portería yo no sabía si el portero del betis tenía manos no es la primera vez este año entonces no es ser un grinch o no ser un grinch es que tienes que ir a ganar los partidos perdona hoy te hoy te he ganado yo me iba a ir en el primer tiempo bueno mira pero para que tú te vayas en el primer tiempo cómo estará haciendo el partido jose si ya es un optimista redoma o no no pero pero se te aguanta más que yo o sea yo es que sí 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 no yo no yo lo he visto claro o sea de hecho ha sido un punto al final os he leído en el grupo que ha debido de haber al final la vida de tangana no había una entrada muy típica no porque los últimos yo juraría que los últimos betis atlético ha terminado un jugador bético expulsado por una patada y hoy también hoy también ha sido otra entrada muy bien aquí a quien ha expulsado a un central brasileño no me acuerdo de ruiz o algo así no felipe luís como no sé es que yo no me sé no ahora ahora lo busco yo no me acuerdo del leñazo que la pegaba no ha pegado y el comentario de amarilla yo que le ha dado la patada y el árbitro yo creo que no le iba a sacar roja de verdad ya ni dos o tres jugadores de la entretia a protestar claro porque ha dicho pero la ni a decir y luego ha soltado alguna porque no sé qué le pasaba al tipo ese del betis que estaba caliente no sé por qué porque no había pasado nada hasta ese momento no 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 eso es y la saca roja bien sacada y me parece bien y sólo un segundito para que siga ahora oscar para optimista yo que a mí la primera parte me ha gustado un montón javi estamos tuyos solos pero bueno la segunda ya ha caído ha caído bastante es el exceso de azúcar puede ser el triptófano pierde visión pierde visión de hoy me ha acordado que abrió un panetón ayer fue creo que ya me lo ha acabado y desayunando ahí eran dos días más mis cinco polvorones y mi turrón y todo eso y me acordó esta mañana de cuando estaba comiendo de no sé por qué se me vino la cabeza a mí que por eso sí es que yo yo el panetón de como dije en su momento yo lo encontré un postre muy no sé que no digo que no digo que esté malo pero que yo nunca he sido muy de dulces que digamos vamos que debe ser por el azúcar eso para mí a primera parte me ha gustado y hoy en la segunda yo creo que desde el minuto uno ya viendo valverde tío pues que sí que estaba bien pero que tío yo creo que ya te digo o sea algo en el centro de campo yo para mí necesitábamos algo en el centro que siga buscar perdona chico sí 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 o sea el partido de hoy ha sido como un panetón duro o sea ha sido duro ha sido duro es empalagoso y leías en el grupo ahora no que había gente que ponía que un punto en sevilla no oiga es que hemos empatado contra el sevilla y contra el betis partidos que podía que deberías haber ganado o sea porque no está bien ninguno de los dos entonces son cuatro puntos que te has dejado en sevilla también acabó con diez no miento acabamos nosotros con día no que expulsar a herrera si herrera evitando el gol de sevilla en el último minuto en un partido que tenías que haber ganado por lo bueno en aquel partido ni tan mal porque si se disparó o sea que bueno sacó alguna pero es que hoy partido 0-3 en el partido sevilla era un partido 0-3 hoy el titular es simón da un punto al atlético no para mí para mí lo es sobre todo con la parada de la falta que esa no la he visto yo pues mírala porque es que iba dentro yo mira con javi javi es cuando hemos tenido discusión en el grupo de que él dice de vender a simón y quedarnos con apostar por julen y ya sabes que siempre he dicho que para mí simones tiene que ser nuestro portero para años una y es un portero ya no sólo ya no sólo con la calidad como portero que para mí es portero top de la liga española el portero titular de la selección sino porque ha demostrado compromiso atlético y entonces eso hoy en día vale mucho más que poner una cláusula de cinco mil millones o sea tiene la cabeza muy bien amueblada que eso en un futbolista profesional hoy en día y tenemos ejemplos de la primera plantilla yuri por ejemplo que no es fácil vale o sea entonces simón es un tío que tiene la cabeza muy bien amueblada está agradecido al atletic entonces sería un error gravísimo hacer caja con él para apostar por julen y no digo que julen sea mejor o peor portero no lo sé pero simón ha demostrado un compromiso con el atletic que es complicado encontrar hoy en día entonces si no tiene que ser nuestra apuesta por partidos como el de hoy que va que comete errores sí claro que comete errores pero lo bueno que tiene una y es que es un portero que no le penaliza el error que acaba de cometer ha cometido un error y piensa en la siguiente jugada hay porteros a la anzubía por ejemplo yo creo que de aquí todos lo hemos olvido porteros que apuntaban a un gran nivel o apuntaban alto y se quedaron para mí era un portero infladísimo sí bueno jose pero pero a la apuesta será la gran apuesta ya ya sí lo entiendo lo entiendo lo entiendo y de hecho un nava con casillas en la selección alternaba excepcional nos alternaba eso es que mucha gente dice que era el que le quitó la titularidad que no es real es decir lo dijo el seleccionado juega una vez cada uno y a él le tocó jugar a la final porque le cayó así y ya está eso es sí sí pero verdad hubiera era un proyecto de portero yo estaba muy ilusionado y se lo comió igual que quique burgos por ejemplo pero a ver si nos comió sam a mes se los comió el ron ron de una y eso ya lo ha superado tanto con la selección mentalmente es un portero que se repone ante los ante los errores y eso es vital eso lo he dicho yo muchas veces aquí no que en el mismo partido aquel contra croacia por ejemplo hace que sea cagada y luego y luego él gana el partido porque hace tres paradas al final de la hostia una particular en la prórroga sin que cierre sin que cierre sin que cierre de precedente óscar te tengo que dar la razón con el tema de los porteros hasta que no ha venido hasta que no ha llegado una y simón tela el portero que llegaba a san mames es que era como enfrentarse una silla eléctrica a ver yo creo yo creo que o sea no no le puedo quitar una coma en cuanto a todo lo que ha dicho de simón ya no le quito una coma me pasó un buen portero es evidente que es un buen portero sólo faltaba es un portero y mentalmente personalmente me parece un tío de 10 o sea 10 personalmente le escucha muy del estilo de marco también totalmente muy un poco estilo vía libre muy de aquí muy muy centrada muy muy fuera de las redes sociales que no tiene que lo dijo también o sea fuera de todo este mundo es que a mí eso me encanta en un juego de la triste pero yo lo que digo es que yo creo que es una posición en la que yo creo insisto en que creo que no vamos a tener problemas muchos años creo bueno pero si los vamos a tener eso me refiero siempre cuando digo yo no con 30 años recién cogido y esto es que no sé cómo decirte o estuviera con cinco años menos pues yo también te diría pues pues para qué yo no quiero vender a simón evidentemente yo digo que sólo le vendería también si es para trabajar no quieres que lo venda el atleti para hacer cajas así que no vamos pero que ni hacer caja ni no hacer caja javi que es que el problema es que esto ya lo hemos vivido esto es un déjà vu continuo en el atleti lo hemos vivido con del horno cuando se vendía del horno era porque javi casas era de hecho además de todo lo que hemos vivido por edad las semifinales contra el betis el partido de san mamet de casas es espectacular todo el mundo decía ya tenemos lateral izquierdo y se vendía del horno cuántos años nos hemos tirado hasta encontrar bueno de hecho hemos tenido que fichar ya estamos a un extremo del sanse porque valenciaga era extremo del sanse para para que no había debutar ni en segunda división para y es el lateral y casi durante un montón de años un lateral muy 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 normal y yo creo que valenciaga no hubiera jugado en primera división si no es en el que recién ascendido cualquiera y el partido vuelve a la suplencia es un jugador que lo soportamos nosotros porque por la filosofía óscar si lo hemos hablado muchas veces sí pero pero es un tío zurdo cerrado porque valenciaga es zurdo cerrado y jugaba en ese tiró dos años cuando en primera división de lateral derecho en el valladolid o sea es igual de malo con la izquierda que con la derecha si es muy regular si es tan regular con la izquierda como con la derecha todo lo que hace mal una lo puede hacer en el otro sí por eso te lo digo o sea entonces no cometamos el mismo error o sea simón tenemos portero y lo importante que es un tío que va a venir el united el día de mañana y no va a echar a correr no te va a hacer un que no no tiene mucha pinta la sensación que da es que si no le venden no se va ella lo ha dicho que si no le pide y además y además e incluso aunque no va a ser el caso yo creemos que no pero incluso aunque se marchara va a ser elegante en la marcha pero si lo hace yo creo que va a ser un señor la sensación que yo tengo es que es un tío nadie es perfecto pero pero por lo menos de lo que he visto yo en medios de comunicación entrevistas todo forma de hablar forma expresarse comportamiento en el campo con otro rival con otro portero no sé con todo es un tío casi casi perfecto o sea que si yo tendría una hija que ría que fuese mi yerno sí 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 esa es la explicación perfecta de la persona de no hay sí o de marcos esa gente a mí dame gente de esa que están están en el atletic y saben lo que significan socialmente eso es muy importante en un jugador del atletic bueno hay otro hay otro que apunta también que vivian no del mismo pero a mí a mí vivi o sea yo siempre he dicho lo he dicho en la radio que para mí vivi y simón son carne de futuros capitanes del atletic y yo me voy a sentir y me voy a sentir mucho más orgulloso y habrá gente que no lo entienda mucho más orgulloso cuando vea a simón oa vivían con el brazalete de capitán que cuando lo vea muy bien por ejemplo yo personalmente o cuando lo portaba y este yo sea suerte es un perfil más de gente digamos de la historia del atletic y que no yo no considero me pasa como a óscar no yo no considero que ni este ni ni muñe en tengan un peso en el vestuario un peso moral y hablo como como líderes como para ser capitanes del equipo yo creo que es el la veteranía le toca y ya está pero luego el el pozo que dejan esos jugadores no es socialmente ni de ni grupalmente es impactante ningún modo no evidentemente además con el arraigo que tiene el atletic y digamos lo diferente lo diferente que es a otros clubes parece que siempre nos alineamos más con un chico digamos un poco sobrio sobrio si sobrio y más antirredes sociales ante lo que decías tú a veces entre comillas el sergio ramos de garrafón que si juego fotos no sé me atrae más también la imagen de un día libre de un vivían de una y simón nosotros hemos vivido siempre bien con un perfil bajo tanto en el presidente como en los directivos yo es que era jovencito tenía póster del atletic que tenía por lo que pillaba por ahí no porque era difícil en el sur coger cosas del atletic era muy complicado encontrar nada y yo no sabía quién era el presidente del atletic era tremendo realmente no porque me interesaba y tal pero ese tipo de directivo de presidente de jugador que salvo que sea la estrella del equipo no que siempre va a haber cuatro o cinco jugadores que van a despojar más y demás los demás son de un perfil tú no sabía si éste tenía hijos nadie sabía si iríbal tenía hijos nadie sabía los hijos de pirugainza ni con quién estaba casado ni ese tipo de perfil el que nos atrae a nosotros yo creo que va incluso en el adn vasco no de gente más sobria y no joder qué gusto vivir una época con la falta de información íntima de los jugadores por eso yo rechazo las redes sociales en el atletic y me parece que tendrían que tener mucho más control a mí me da igual lo que haga el madrid barcelona me la suda de hecho cuanto más salga mejor porque más la cagan pero a mí en el caso del atleti yo hubiera puesto una figura ahí que controlase algún tipo de restaurado ahí o alguien que dijera un filtro no pongas esto porque no 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 casa que esto no es otra cosa aquí no no aquí no estamos con el ferrari y venimos en el autobús al examen un ejemplo tonto respecto a simón durante el mundial hicieron el 11 de las novias de las parejas de todos los jugadores lamentables sí bueno pues el único que no pudieron encontrar y pusieron al portero su frente si fuese a david raya y si es que simón no hemos sido capaces de encontrar eso eso es es un ejemplo de porque simón es mi portero o sea simón es mi apuesta ciega o sea pero ciega con él al fin del mundo con él con de marcos convivían al fin de donde quieran donde quieran de tíos de tíos que se dedican al fútbol porque son gente pues eso pues humilde normal pues como era burper y esta gente pues eso un estilo que siempre ha mucho y que cala mucho con la gente sabes entonces yo en ese sentido estoy contento con muchos jugadores que tenemos los otros a ver mayor ellos con jóvenes las redes sociales para mí me gusta más el estilo ese que decís de gente así no sé no sé por qué bueno y me dan más alegría que no quería aprovechar ya que josé ha metido un poco el tema del pasado y así ya del partido del partido ya sí exactamente y nada pues este ratito que nos queda poderse dedicarle un homenaje al recién fallecido chichu rojo entonces bueno dejo la serie de cuentos así de datos que siempre es muy interesante conocerlos el bueno del hecho bueno como jugador estuvo en el atlético desde las 65 66 hasta el 81 82 un total de 16 temporadas es el primer jugador de campo con más encuentros en la historia del atlético tiene 441 partidos jugados con 250 victorias 119 empates 172 derrotas anotando 67 goles debutó el 29 de septiembre el 65 en un córdoba 1 atlético 0 en liga su primer gol lo anotó el 9 de enero del 66 en un valencia 1 atlético 1 en liga fue campeón de la copa generalísimo en el 69 y en el 73 subcampeón de liga en el 70 subcampeón de uefa y de la copa del rey en el 77 su último partido oficial fue el 11 de abril del 82 en un barcelona 2 atlético 2 en liga su último gol lo anotó el 6 de diciembre del 81 en un castellón 1 atlético 2 en liga en cuanto a su papel con la selección fue internacional en 18 encuentros con 8 victorias 8 empates y dos derrotas anotando solamente tres goles su debut internacional fue el 26 de marzo del 69 en un españa 1 suiza 0 de carácter amistoso su primer gol con la camiseta española fue el 22 abril del 70 en un suiza 0 españa 1 también amistoso su último encuentro internacional fue el 15 de noviembre del 78 en un españa 1 rumanía 0 el segundo partido de la fase de grupos de la para la eurocopa de itele 80 su último gol internacional fue el 6 de febrero del 72 en un inglaterra 1 españa 1 en el partido 6 de la fase de grupos para el mundial de alemania 74 en cuanto a las citas internacionales por orden cronológico en el mundial de méxico 70 españa no se clasificó tampoco en la eurocopa de bérgica 72 tampoco pasó el corte en el mundial de alemania 74 en la aerocopa de 76 españa llegó hasta los cuartos de final pero creo por lo que he leído que he hecho el rojo no disputó aquella aquel encuentro y tampoco se clasificó españa para mundial argentina 78 ni para la eurocopa de itele 80 para el set para el 78 se clasificó el mundial argentina pues todo lo vale vale no pues no lo debía apuntar mal vale pues entonces gracias por la acción cayó en la primera cayó en la primera fase cuando vamos a los famosos fallos de cardeñosa ya va vale 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 gracias jose y vale y bueno esto como jugador y como entrenador pues tiene 497 partidos con 174 victorias 150 empates y 173 derrotas el avanquillo se estuvo desde el 86 87 hasta los mil 3 2004 16 años entrenó al hilo atlético al atlético al celta al real zaragoza al yeida al salamanca al osasuna el rayo vallecano equipo que dirigió con más partidos fue al celta con 153 con menos encuentros fue el rayo con 18 al hilo atlético lo dirigió 46 encuentros al atletic en 70 partidos su debut como entrenador tuvo lugar el 31 de agosto del 86 en un milo atletic 2 o sabido 2 en liga en segunda división su último encuentro como entrenador fue el 19 de junio de 2004 en un rayo 1 las palmas 2 en liga en segunda división en cuanto a logros o años en los banquillos subió al celta a primera división en la 91 92 lo llevó a la final de copa en la 93 94 y con el al zaragoza lo llevó a la copa de la uefa en la 99 2000 en cuanto al hilo atlético y el atlético con el filial el año que lo entrenó lo dejó en la sexta posición en segunda división con 39 puntos y con el atletic ya para acabar tuvo dos etapas una sola temporada cada una la primera que fue en la 89 90 sustituyendo a joe arkenda dejando el equipo en la 12 misma posición con 37 puntos y la segunda época que fue en la 2000 2001 también colocó al atletic en la misma posición en el puesto número 12 en este caso con 43 puntos y bueno pues josé te doy el turno de palabra porque creo que los que estamos aquí pues eres único que ha tenido privilegio de verlo jugar a chichu rojo así que contamos un poquito cómo era como era el bono de hecho pues pues un genio literalmente con sus idas de olla propia de genio con sus barbaridades estéticas que eran la hostia era un futbolista es que es que no tengo palabras es decir me ocurre me ocurre igual que con dani no creo que dani dani chichu y están en o piru gainza están en un olimpo no sólo de la atleti sino de la liga no del fútbol en general la capacidad que tenía de crear juego la yo es que hoy me he puesto de mala hostia porque dios me parece increíble el partido la cantidad de balones que estamos metiendo desde los laterales en ataques no que lo he comentado antes y acordándome de este futbolista no todo el tiempo estaba acordándome de ese hecho desde cómo tocaba la pelota de cómo manejaba la zurda era zurdo cerrado en una capacidad de poner el balón y luego dentro de su genialidad fue humilde porque cuando le preguntaron él no era un extremo izquierda un extremo izquierdo al uso no entonces se fue con extremo muy abierto él era un 10 pero dijo bueno es que había sitio para jugar de 11 que tenía así que bajar de 11 entra con 17 18 años en el primer equipo y lo acoplan ahí ahí se quedó no es un es un jugador de los pocos son 10 en total me parece los que han disputado todas sus han jugado todas sus carreras en el athletic y para mí es un ídolo desde niño este hombre porque era espectacular su presencia su figura la manera en que manejaba el balón pegado al pie la banda como cuando se metía por el medio como manejaba como luego la manera incluso que se agarraba con la grada que hacía cortes es que despertaba también de alguna forma no porque le decían oye qué pasa este hecho uno ha venido se enfrentaba pero tú que dice no y la liaba la siguiente jugada te ponía dos balones en el área y eran dos goles del atlético y decía que ha pasado por lo que he leído por lo que he leído era un tío que podía estar los 80 minutos del encuentro desaparecidos sin aparecer y de repente dos chispazos desolverte un encuentro es literal que es lo que ocurre porque no fue más veces internacional o porque no fuera cita grande aparte que españa no se clasificara pues precisamente por esa manera de ser no ya llamémosle de cara al al equipo nacional que se llamaba entonces bueno pues los seleccionados podían pensar que no era un jugador determinante pero sí que tenía chispazos del estilo también de salabia no salabia podía estar a lo mejor un partido ahí un poco apagado era un jugador así de ese estilo también apagado mucho más aguerrido a ver chichu era un tío con muchísima clase pero que no se cortaba un pelo es decir que se encaraba con el central más gordo más vamos que le daba igual 880 no se cortaba un pelo era un producto producto atleti 100% y justo lo contrario que estamos hablando de toda esta gente que por ahí que está más en redes sociales que en otra cosa y este hombre era un era tremendo o sea no tendría precio y en día y cuando hay gente que lo compara con argote con o con este está muy equivocado porque otro un jugador muy diferente no tiene nada que ver en absoluto o sea su su es que como explicaría ser un líder sin serlo es una cosa muy extraña porque dices el tío no no a quizás no quería ese liderazgo no había otros jugadores como hoy con el propio yribas no cuando estaba que tampoco que son líderes pero de un perfil bajo muy discreto pero que tienen mucho peso no lo que hacen y las decisiones que toman en el campo y este hombre será superlativo es un hombre que ha quedado una leyenda es una leyenda es una leyenda ya igual que pasarán a ser leyenda aunque el chopo por ejemplo ya lo es pero en el momento que esperemos que tarde muchos años que dan y que vayan desapareciendo por ley de vida no ni el propio hiriondo cuando se vaya no oico y tal pues eso se van al olimpo directamente vanolipo no sólo por cómo jugaban por su capacidad futbolística y su manera de jugar sino por lo que representaban dentro del campo y del vestuario no ya eran sobrios y de perfil bajo pero pero que se ponían la camiseta y decías coño es que estoy orgulloso de que este tío esté en mi equipo no y estaba siempre pendiente de de dónde estaba lo único estaba él porque algo iba a pasar no ese tipo de futbolista que dice algo va a pasar no cuando estás cerca estaba hablando oscar antes de jugadores no que le gustaban pues éste sería igual no son jugadores así muy identificados con la con la casa y con la causa y que dice joder el propio carlos no aquel carlos que luego se fue de médico al español y tal que metía goles por un tubo y que nunca levantó la voz más alta no el último pichiche de barrio blanco no claro eran son jugadores que eran extraordinarios lo que hacían pero una vez que salían del campo no no hablaban o sea no se sabía no no y hacían cosas pues como lo que ha contado cañizares que para los que no lo sepan les salvo una hipoteca es decir cañizares se dirigió al celta el celta miró para otro lado se puso el perfil el cañizares era un chaval de 21 22 años y debían pues 18 mil euros me parece bueno tres millones de pesetas que vienen a ser 18 mil euros y chechu se enteró y lo llamó por teléfono a su casa y este venía creo que venía de un mundial juvenil o algo así venía a cañizares no todavía no estaba sentado como futbolista y y chechu le dio la portería le dijo venga quédate ahí y de la portería llamó a su casa dijo qué te pasa qué es lo que ha ocurrido yo no quiero que haya gente que esté pensando en otra cosa que no sea en el equipo y en jugar y le y le dio un talo de su de su bolsillo de por el valor de la de la hipoteca y no le dijo con mando ni me lo devuelvan ni nada o sea y cuando ya cañizares tuvo una ficha más alta cuando ya formó parte de una plantilla donde ya se cobraba más entró más televisión también aquello ya los 80 le devolvió el dinero o sea cómo va y eso no lo sabía nadie hasta que no ha fallecido eso habla mucho eso habla mucho de esta persona no como ser humano y eso son unos valores que bueno se echan de menos no la discreción el perfil bajo el joderla no sé que no es un jugador sin tatuaje alguien se acuerda ya cuando no tenía tatuaje o las botas negras no simple la sobriedad y los excesos se hacen en el juego el exceso se hace en el juego no es en la manera de disfrutar de jugar de tener ese carácter y de aportar al grupo desde no sólo ese pegamento del grupo sino además la parte individual que siempre es importante un equipo tener cuatro o cinco jugadores pochechú dani el propio de andré cuando aparecía jugadores así nos arabia padres que aparecen que tienen cinco destellos que te resuelven los partidos y ese este era el tipo de jugador pero con una trascendencia en el atleti mira la cantidad de partido que ha jugado eso son muchos entrenadores muchas formas distintas de jugar oscar yo creo que un poco más se puede añadir no si no yo he hecho obviamente no o sea yo tenía cuatro años cuando se retiró además qué mala suerte tiene porque se retira justo antes de que la te digan en la liga sí 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 pero no sé si lo sabéis a lo mejor sí el club de la época tuvo el detalle bonito en lo que fue la comida de jugadores no lo sé pero ellos yo he visto imágenes de las celebraciones en la comida y estaba él con el equipo a lo mejor también estaba en la barra pero sí lo que dice oscar fue una pena porque es que fue retirarse y en pocos meses el atleti ganar de la liga después de 25 años yo de hecho tengo el recuerdo de hecho entrenador y si no me falla la memoria de victorias al barça nosotros no solemos los últimos años no es muy normal ganarle o sea mirar los resultados de los últimos 30 años y se venían a san mamés y era complicado y me acuerdo que con chechu si no me falla la memoria de hecho que estaba el entrenador les ganamos 3-1 con un golazo de yeste de bola lo bien los datos cuando preparado la información de hecho rojo y tengo la imagen de hecho celebrando eso la o sea el ser muy del atlético y darle importancia a esas cosas de celebrar de grande o sea de no sé el carácter que tenía aquí en bilbao no terminó de tener la suerte de triunfar como entrenador pero pero en zaragoza por ejemplo los ex madridista lo recordarán el 15 que le gana con el zaragoza bailándole al madrid el bernabéu milosevic y yo creo que hecho triunfo como entrenador en zaragoza de hecho si llegaron a ir a la champions pero de una historia muy muy negra la verdad porque el tema es que aquella temporada de zaragoza termina acabó creo que cuarto creo que acabó cuarto 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 y llamaría acabó un puesto menos para que maría ha ganado la copa europa y la de campeones se le acabó llevando el real madrid para jugar la próxima edición cuando todavía se respetaba eso de que el que ganaba iba después y eso ha desaparecido también y aunque gane la copa de europa da igual no tienes que ganar volver a ganar tener una liga si no no va creo que todavía iban los dos primeros nada más la champions me parece sí creo que sí que te iban los dos primeros iban solo los dos primeros a ver yo como como entrenador no no era no era de mi gusto y yo puedo entender también a ver hay determinados jugadores que lo tienen francamente difícil para extrapolar lo que ellos han sido en el campo a un banquillo eso es muy complicado de hecho triunfan muchas veces más triunfan mucho más los jugadores mediocres que son capaces de leer luego el banquillo mejor que hay muchos incluso gente que no ha jugado pero benito floro triunfó con el albacete y creo que eso lo había jugado en tercera tienes a floro tienes a mauriño tienes a cómo se llama rafa benítez sí sí muchos muchos y sin embargo pues tiene gente pues como chechu rojo está hablando de los nuestros no irí bar tampoco ha sido un entrenador excesivamente exitoso goyco bueno con la sub 21 algo más pero bueno se ha diluido también por ahí y sin embargo bueno lo que pasa que iñaki y saez sí que tuvo para mí tuvo mucho éxito como como formador en el estama y como apagafuegos como apagafuegos hizo un par de intervenciones muy importantes en el atletic sí pero me refiero a que cuando yo creo que sé si ese perfil sí pero es de donde de verdad si luego lo subieron luego lo subieron por eso te digo que se ve que que jaburu tenía mucha mano con los chavales no y luego a la hora de meterse con los profesionales pues ahí dice hostia ahí ya no sé yo sabes cuando llega a la selección española pues lo tratan mal ya lo tratan no raro no tiene glamour no pero porque no era no tenía glamour no era no tenía un aspecto físico imponente no tenía era era un señor que podía estar comprando el periódico en la esquina no eso es lo que sí claro y lo maltrataron en parte por eso no y cuando era un tío y es un tío ya está retirado me parece pero siempre muy trabajador muy metódico ha sacado muchísima gente del examen ha trabajado muy bien con los chavales de sus 21 pero pues eso ese tipo de entrenador de jugador no le cuesta más a la hora de tratar con profesionales porque hoy por ejemplo fijaros a piruga inza que yo también lo tengo en un altar a piruga inza pocos pocos jugadores le aguantarían ese esa traya y estamos hablando que piruga inza es el tío que más títulos ha ganado en el atletic por si no sabéis en el palmarés es el que más tiene tiene me parece que son 10 títulos con el andes el que más tiene es un grande porque como capitán del atletico recogió la copa del bernabéu el año que viene el año que viene acabo de ganar a tu equipo aquí y el año que viene nos vemos en otra por la sigue eso es sabes a mí esa gente es la que te hace piensas en el atletic y son los que nos han hecho grandes o sea porque yo no compro que es que es que el atletic es un club de perfil medio perfil no sea el atletic es un grande y cuando hemos dejado cuando hemos empezado de verdad a pensar como mediocres nos hemos vuelto mediocres pero el atletic eso es un grande o sea por por afición por masa social o sea y la mentalidad de los jugadores es de mediocres es así o sea y la mentalidad es importante tú a gente como yo me imagino a gente como chechu veo como cuando se encabrona clemente por ejemplo lo que dice y dices tú es que esta gente no conciben que hoy por ejemplo salgas al villamarín y te vengas contento con un empate a cero no porque tal como como se veía al betis hoy a ver ojo que el equipo campeón de liga salía goleado del campo el betis del sevilla pero es cierto que hoy en día hoy por ejemplo hemos terminado el partido siendo superiores físicamente y sin embargo no lo hemos aprovechado no hemos tenido ese rush final de decir voy a apretar en las clavijas hasta hasta el partido hay un momento que dice bueno pues tampoco estoy tan mal con el 0-0 y ese es el problema que luego estos dos puntos los dos de sevilla como comentaba oscar pues son los que echa de menos no son cuatro puntos claro y es que el tema es ernesto yo creo que todavía no ha evolucionado y no se ha dado cuenta que no estamos en 2016 2017 cadurí te solventaba este tipo de partidos este tipo de partidos con adurí no hubiéramos ganado porque adurí necesitaba tener media ocasión para ganarte el partido y con ernesto es un equipo rocoso pero no tienes a durí no puedes jugar al centro remate o sea necesitas alguien en el centro del campo que dé un poco de criterio no puedes o sea es que no entiendo me imagino que ernesto como atleti sale de pro se habrá cansado de ver los partidos de marcelino o sea no te has cansado de ver que el centro del campo dani garcía vesga para destruir perfecto pero para crear tú no y si quieres jugar en campo contrario con tener uno solo que te destruya necesitas alguien que sepa mover el balón con algo con velocidad herrera descarta porque no ha jugado dos partidos seguidos no sabemos si va a acabar la temporada pudiendo jugar dos partidos seguidos de hecho no sabemos si se va a retirar la final de temporada porque tiene pinta de exjugador pues zarraga por lo que leo digo porque he dejado de ver el partido pero zarraga por lo que leo ha dinamizado un poco ahí el centro del campo no sé decirme vosotros si ya lo habéis terminado de ver pero o sea yo es que dani garcía vesga exactamente qué busca ver esto no pero zarraga no ha jugado hoy ha salido no en la segunda parte pero lo voy a buscar lo voy a mirar ahora te lo confirmo yo creo que no a ver si estaba yo tan desesperado con el partido que no me he enterado pero que no ha jugado esperar que ahora lo digo yo lo he leído en el grupo creo que la apuesta y no a que había salido zarraga no no hay nada decía que a ver si le sacaba ernesto era la petición de ella si yo creo que no ha salido a ver espera un momentito hemos acabado los cambios y raúl garcía ha entrado raúl garcía que decías oscar en zarraga es no pues aquí me sabe que sí que ha entrado en qué minuto pues ahora te lo digo espérate cuando estaba dormido jose no estoy diciendo que te estoy diciendo que estaba que no estaba viendo el partido sea lo tenía puesto y no lo estaba viendo porque estaba soberanamente aburrido es que me ha pasado una cosa extrañísima hoy si estaba a punto si no hubiese sido por el programa yo hubiese quitado el partido en el primer tiempo porque era más de lo he dicho era más de lo mismo de lo que hemos visto ya tantas veces pero si jugar ha jugado porque lo he leído en el grupo que le ha puesto que salía puede ser yo cuando ha tenido unos minutos muy buenos berengue ha tenido unos minutos muy buenos y se ha notado yo a zarraga no a ver hoy no lo he resaltado no lo he visto si no lo estoy buscando es posible pero fíjate la trascendencia que habrá tenido como estaba yo ya también en el 77 ha entrado y ha entrado pero según leo yo aquí ha entrado sustituyendo a dañe garcía por presión puede ser que esa es otra o sea hasta lo que hasta que lo he quitado yo vesga con tarjeta amarilla y jugando al trote cochinero o sea espero que tenga me parece bien que haya sentado a muñein o sea porque la verdad es que hay que era mí personalmente los últimos partidos no no estaba entonces lo ha sentado hoy ha dicho he leído ahora mientras estábamos de la tertulia que ha dicho en rueda de prensa que yo estaba al cien por cien y que no ha jugado por decisión suya o sea que podemos confirma prácticamente que hay caso ya pero ya es algo box populi porque vesga satán y garcía era un tío que en el eibar no le valía porque no se fichó estando ernesto porque entendía que no daba el nivel para el atletic ahora se lo ha encontrado porque los anteriores la han renovado pero exactamente no sé qué buscaba sea tan mal lo está haciendo vencedor para que hoy salgas con dan y garcía vesga y no sólo en el minuto 77 rompe la pareja pero porque se te lesiona dan y o sea que tu idea no era romperla en mi defensa en mi defensa de los de zárraga diré que desde el minuto 70 en adelante se ha jugado poquísimo es decir así cuando ha empezado todo el follón de lo de joaquín con con este con yuri luego el entrado en ese ha sido ya casi en el 90 o sea que realmente esos minutos ha jugado poquísimo entonces que no he visto ni al chaval o me he perdido el cambio habré ido en un momento me habré levantado a beber algo lo que sea o cicuta o algo así porque no no es que yo no recuerdo sea la última vez que me pasó esto con el atletic no lo recuerdo es decir yo yo veo los partidos de la ética evidentemente muchísimo interés y con nervios y con pero es que tal como estaba me estaba quedando sopa digo pero como es posible y hoy no madrugado así que no no tengo excusa no y bueno estaba un poco un poco para allá no viendo la parsimonia del asunto bueno una cosilla yo ya lo dejaba ahí lo dejaba ahí porque yo no no puedo hablar más de este hombre porque es que es una deidad no es que no tengo realmente pues me pasa igual me pasó igual que con dani y este hombre lo diré ya como cierre personal mío y eso ya es muy personal que este churrojo pues cuando ha fallecido es como si hubiese se me hubiese ido alguien de mi familia es una cosa tremenda pero es así cuando me cuando leí que había muerto pues me pegó fuerte no igual que me pegara no imagino cuando cuando le llegue en la hora yo porque lo he visto bastante mal además también al choco se está llevada bastante ha salido una imagen tiene 80 años 78 79 80 pero si es verdad yo lo he visto muy deteriorado de golpe no sé qué ha pasado ahí o la pandemia también que la verdad que la gente que algunos les habrá hecho para su factura también y que el club o sea ir ibar es del presidente de honor del atlético pero ha demostrado para mí a lo largo de todos estos años ha demostrado bastante más compromiso con el club de lo que han hecho muchos jugadores ir ibar estaba allí donde se le necesitaba que había una peña que tal que allí siempre aparecía o sea yo veo muchos jugadores ahora que parece que les da pereza el acercarse al aficionado y tú eres consciente de que estás ahí por mí porque si yo no si yo no genero o sea si yo no te me siento a verte si yo no pago esa camiseta que tú llevas y me la compro para ponérmela yo si yo no compro un producto x o sea tú no estás ahí no cobra lo que cobras se han alejado se han alejado mucho de la realidad también por los medios porque los medios también hace mucho por eso ahora que ahora que estés hablando un poco del tema de sobre todo como los jugadores actuales pues no 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 les gusta demasiado estar estar con la con las aficionadas y con las peñas esto me recuerda una anécdota que contó una vez cuando yo tengo muchos libros del atlético y tengo uno que se llama leones del atleti y los centenarios es decir un repaso a que los jugadores que cumplieron sin años y o sin años sin partidos como jugadores y el autor lo que hizo este libro lo estando como dos tres o cuatro años escribirlo salió en el 2016 2017 y el autor pues lo que hizo fue con aquellos jugadores que estaban vivos desentrevistaba y los que no estaban vivos por circunstancias de la vida pues les hacía una especie como de la huija no joder me refiero a que hacía como una especie como de biografía entrevista algo por el estilo y contaba y contaba que por ejemplo tuvo la suerte de pillar a rafael y hondo y contaba la gran la gran alegría con que la gente más mayor le entrevistaba este hombre a ellos que con la gente joven y lo que y lo que está y lo que está y lo que está lo que está lo que dice uno que paró a ir ibar en el estama y el hombre se sorprendió exactamente yo paré a ir ibar en el estama bueno tú pero tú peor tú echaste a la quinta del buitre por ver a mando por saludar a mando a mando sarabia eso ya eso ya es bueno es que eso no era ni del atlético pero yo estuve en el estama y ve al chopo claro me impresioné ya que se iba normal que me quedé y me fui en busca de digo perdón quería saludarle porque esté un ídolo de que yo era un niño y tal y el hombre en vez de decir bueno que está dice y ese acento digo es que he venido desde málaga haber partido desde málaga y tampoco es que tuviera el hombre se quedó más impactado creo que yo también porque ese acento como diciendo no se esperaba era así bueno yo no es que he venido de málaga partido y me venido de diante y así podía conocer el estama y el hombre tampoco tenía mucha prisa por eso y digo bueno lo dejo que estoy molestando y tal no 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 me he captado y tal adiós hasta luego o sea que esa cercanía se agradece claro y lo malo es que ya con el caso de chichur y andando él entre la gente o sea estoy diciendo que venía bueno se sacaba el entrenamiento del estábano 50 o 60 personas y iba a venir entre destacaba claro saca porque yo sé quién es no pero aparte que era más alto no había mucha gente más bajita y tal a lo mejor había más niños lo que sea y yo veo al hombre de hostia y me acercó directamente y habló con él y a ver yo he hablado con jugadores clásicos y bueno y compartido incluso grada yo tenía subía al lado he tenido a años metió un rodillazo este la rastraba la espalda y no sé me parece lo que tú ha dicho a mí que es más cercano el antiguo que el actual no es totalmente porque tú te puedes encontrar tranquilamente los que hace marco sacando el perro y bueno pero 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 porque son excepciones porque el club permite quiero decir los jugadores si os fijáis de unos años a esta parte cada vez que se ha mejorado el examen es para alejar al jugador del aficionado antes los jugadores cuando bajaban del campo de entrenamiento tenían que pasar entre los aficionados para llegar a los vestuarios se quitó y se puso un muro no sé si os acordáis se puso las escaleras y el murito ya no tienes y ya no tenías ese contacto directo oscara otro ejemplo que te puedo poner a comparándoles ama actual con otras épocas antes por lo que yo he leído los niños que graban con las mochilas y ahora son las madres nosotros es otro caso ejemplos no sé a mí hay cosas que les ama se están perdiendo y que yo entiendo que estamos en el siglo 21 soy consciente y que hay cosas que no puedes controlar pero si nos llenamos la boca tanto de que no sólo formamos futbolistas sino que también formamos personas por eso cada vez que escucha hablar así bueno a mí se me cae la baba o al propio vivían pero claro es gente que apostó fuerte por querer ser de esto porque su ilusión era esto entonces porque viví venía todos los días desde victoria entonces es gente agradecida entonces esta gente a mí dame gente así que te las puedas encontrar en la calle y te puedes acercar y con educaciones sabes y a mí personalmente muñe no me cuadra en eso lo hemos hecho luego josé me lo va a confirmar para te va a dar la razón hemos hecho muchas veces sobre el tema del examen el problema que tiene el examen es que cada cuatro años la gente que viene nueva lo levanta para arriba les ama tendría que ser intocable claro eso lo llevo hablando yo 20 años claro pero en otro sitio les ama les ama debería ser como es la masía no que la masía independientemente del proceso electoral es intocable ya vale pero claro el tema es como lo haces a que entente llegas para que digas estos que han entrado para a montar la idea y vamos a respetarla a todos o sea no sé si me estoy sabiendo explicar si tendría que haber si oscar porque tendría que haber una gestora aparte claro una gestora independiente es decir yo tengo un comité de sabios entre comillas de tres tíos pues yo que sé imagínate estamos hablando de gente estilo saez piruga insta en su momento se tratan en ese perfil o parte salinas de la mente es decir es a cremente le mente por ejemplo dice 34 figuras intocables desde el aspecto de moralmente no que no pueda sacar letal y decir vale nosotros vamos a cuidar de todos los técnicos los queremos este perfil y queremos jugar a esto yo llevo mucho año diciendo haciendo una pregunta retórica a que se juegan les ama es decir en qué tipo de esquema queremos jugar qué tipo de jugador quieres perfilar dónde están las carencias entonces cuando tú cambias eso es como si lo extrapola al mundo fuera de fútbol no que es la política pues por ejemplo es cuando cambia la sanidad cambia la la educación no cambia el fisco cambia todo porque va cambiando el partido político que manda no no debería ser así los bienes nacionales o la riqueza nacional en este caso les ama que es la joya de la corona debería estar incólume o sea no tocarse que van desapareciendo porque se jubilan o desgraciadamente pues las personas fallecen o hay un otro tránsito en la vida de si bueno hay que renovar esta junta no lo que sea pero siempre un restaurado independiente absolutamente independiente y que no esté por lo despolitizado desde el punto de vista de las elecciones no podemos tener que venga rechabaleta y meta uno que meta a oriarte a otro diferente es que eso no no tiene aparte que no tiene lógica no suele dar buen resultado y no está dando no 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 o sea yo soy yo soy el primero que lo reconoce ahora mismo la la el punto negro de oriarte está siendo lezama y posible no a ver yo yo no estoy allí no sé muy bien yo tampoco es pero vas a comer vas a comer los resultados sobre todo lo digo atletic es lamentable lo digo atletic es que es para mirar y no echar hombre yo lo que no entendí a ver yo no era partidario en su momento cuando llega pachisalina voy a sacar la cara por el hombre porque yo no era partícipe de pachisalina yo no confiaba en pachisalina realmente y me tuve que tragar mis palabras decir cojones acá subió el tío a tres cuatro jugadores del basconia y que ha mantenido el equipo y estaba en una tesitura bastante jodida entonces ese hombre se ha ganado su estancia y me da da igual que venga a uriarte o venga pichichi yo iba a ese tío su mérito ha hecho mérito y aparte oscar es que se ha subido jugadores a los que le ha dado confianza y le han respondido bien positivamente está creando un bloque déjalo que siga su trabajo no corte ese trabajo de todas maneras ya sabes que esta conversación hemos tenido en el grupo y a mí el trabajo que hizo pachi en el basconia me dejó frío de hecho el basconia descendió de categoría si es cierto que con la pandemia hicieron esto en el viva de la perla del basconia la sube al viva leti y mira el resultado si yo estaba cuando cuando pachisalva el viva teti yo estaba en la cueva cuando tú llegas o sea porque me pasó como a ti yo no tenía fe en él y sin embargo salvo al viva yo no lo tenía no lo tenía yo tampoco no por precisamente por lo que tú estás comentando lo había estado mirando el tema de basconia y demás visto que no había dado resultado digo bueno cómo pueden ascender a un tío de categoría cuando su anterior equipo ha descendido es una cosa muy extraña yo sabéis que no soy defensor de uriarte estos estos han recogido o sea que decir más allá de lo que están haciendo en lezama que están apostando por traerse a todos los centrados de la zona levantina que no sé se ve que el levante que acaba de ascender a smart bank tiene una cantera de la hostia y yo no me he enterado más allá de ese tipo de movimientos estos han esto es la la herencia que ha encontrado esta gente ojito que los otros han sobrevivido con la herencia que se habían dejado tras ocho años de de hacer más menos bien las cosas yo no soy un fan de amor tú por su cabezonería de ciertos esquemas de la escuela del ajax y que él estaba antecidado que nos ha costado mucho al lezama se le ha costado muchos jugadores porque él jugaba el lezama se jugaba con un esquema que cuando llegamos al primer equipo no tenían a que ver entonces los jugadores no había jugadores que no llegaban preparados para ese tipo de esquemas pero creo que hay que darle una vuelta lo que han heredado estos sea el agujero negro que han dejado el dice aquí al corte y cia o sea eso lo vamos a ver ahora en estos cuatro años porque esto se han vivido de los réditos de que habían cogido a los otros claro y aún así las han pasado putas para mantener el bilba 30 y en segunda es segunda vez el año pasado ya y claro estos han recibido la herencia de estos no teníamos un director deportivo porque hasta prácticamente noviembre no ha habido director deportivo y resulta que era alguien que vino para manager de sesiones no sé cosas raras que también están haciendo que no se terminan de entender porque el lezama tienes que tomártelo muy en serio lo mismo es que no tenías tan claro el proyecto como vendiste en tus elecciones pero bueno no lo sé el tema es que les ama está un poco así a la verde pero claro es que estos están intentando sentarse bien en la silla como quien dice y se han encontrado un legado que es que no hay más que ver cómo están los filiales del femenino como está el basconia no está mal basconia no está mal yo de hecho pensé que cuando cesaron a bingen que al que iban a subir era iban a hacer la jugada de la llevase iban a subir a gulpe que lo está haciendo muy bien con el basconia y vallar es que qué tipo de perfil es este no entiendo si lo que si ya el año pasado te quedó claro que lo que necesitas es un entrenador que entre ahí y les haga entender que tienen que luchar cada segundo por cada balón punto es la única manera que tenéis de salvaros no al juego no sé un tipo con un tipo con el adn curiosamente muy parecido pachi salina en el fondo tiene ese g muy parecido al que tenía chichurrojo por ejemplo es ese tipo ese tipo y no me gusta y a mí pachi como entrenador no me gusta o sea lo digo pero mira pachi otro por ejemplo es una anécdota tonta pero pachi cuando estuvo no sé si sabéis este señor estuvo lo de la un mes se llevaba allí pachi y le preguntan viajes un paz que dice pache ha habido champions se quiere que te diga los resultados jiji y le dice a mí la champions me da igual dime qué está haciendo el atletic no bueno pues ese adn atletic yo apache claro adn yo sé que es uno de los que le importe lo que ocurre ahí es que has dicho tú antes ha tenido tu un comentario que también es muy acertado lo que han dicho de amor roto amor roto se empecinó en con el tema ajax y metía jugadores de un 80 50 de la historia que ya la conocemos y probablemente uriarte está tratando lezama como si fuera una una empresa subrogada o algo así es un tratamiento un poco extraño y es como a ver por el perfil de los contratados no es decir yo contrato gente de levante porque creo que están haciendo allí un tipo de jugador de formación o lo que sea que voy a acoplar aquí pero al final es una subrogación no estás implantando algo propio si no estás trayendo algo de fuera que igual te funciona que no pero ojo que la repercusión también lo ha comentado acá bueno eso lo hemos dicho todas muchas veces la repercusión en lezama de lo que se hace hoy el efecto mariposa se va a ver dentro de ocho años ahora de 14 años y lo vas a ver cuando tenga 19 20 las carencias que demuestra o el acierto que ha tenido que además yo lo dije yo lo dije el otro día yo no tengo claro que lo que están viviendo los cachorros en el igual de estos estos dos últimos años sea bueno para en bases a lo que será cuando suban algo su primer equipo no lo tengo claro pero puedo estar equivocado también no sí pero mira yo tengo siempre que sale algo similar en la conversación siempre tengo el mismo ejemplo de gerai gerai es el central titular del bilbao atlético y que desciende yo creo que con listas no acaban con listas y además una temporada horrible y había gente que decía que la que el bilbao atleti ninguno iba a hacer carrera en primera edición hoy ha jugado titular aparte de gerai luceta que también estaba en aquel bilbao atleti remiro está jugando en la real o sea hay varios jugadores que han hecho carrera en primera edición y gerai la gente después de aquel año decía que no tenía nivel o sea y yo creo que ayer hay aquello porque fue su primer digamos liga profesional porque es la segunda vez entonces por mucho que quieran decir el salto de segunda vez a la primera es bestial porque el ritmo no tiene nada que ver por eso que el bilbao atleti descienda este año es un tiro en el pie es darnos un tiro en el pie porque si si ya de primera red a primera y un salto imaginaos de segunda red a primera entonces hay que tenemos que dar una vuelta a eso y desde luego tienen que empezar a enderezar el timón el lezama y que al menos tener claro porque es que sea te estás trayendo formadores de unas canteras que pueden ir a cualquier lugar de españa del mundo de españa que el villarreal se puede bien aquí a fichar jugadores ya viene a buscar y a fichar jugadores si es un poco meter el zorro en el gallinero si no claro sea tres un entrenador vale sí pero es que tienes que tener un entrenador que sepa con lo que va a trabajar lo que hay aquí o sea que no me puedo ir y decir mira me quiero que este chaval que está jugando en la primera la segunda red de madrid con 17 años que ha debutado tráitelo que lo puedo ver no o sea necesitamos gente que sepa que no es que no sean válidos ojo pero es que el perfil de entrenador que está buscando esta gente yo yo vingen acordaros cuando se le nombró dije me parece que se va a cometer el mismo error que con imanol de la sota que son muy buenos formadores pero que como entrenadores igual no son capaces de controlar un vestuario demasiado diálogo eso es entonces y tanto de la sota como vingen me parecen que han hecho un trabajo excelente con las categorías inferiores con los equipos que han tenido los dos pero y los hemos perdido ya no forman parte del organigrama porque porque los has quemado o sea claro este es el problema que los que más ya no tienen vuelta atrás ahora para hallar es pero hay que currículum para que no sé que es que parece que ahora cualquiera puede presentar el currículum y entrenar a entrar en la que era la cantera del examen es un referente o sea que hay muchos clubes de europa que vienen aquí a ver cómo se hacen aquí la sí claro claro entonces o sea que ahora resulta que los que vienen de fuera a copiarnos a nosotros o para ver cómo lo hacemos y nosotros vamos a ir a copiar al levante no me jodas que acaba de extender a smart bank cuántos chavales han debutado de la pero llevo mucho llevo mucho tiempo diciendo lo que para traerme medianías de aquí prefiero irme a una escuela tipo pues el red bull este o alemania dinamarca a croacia y decir quién quién son los que forman aquí estos jugadores técnicamente y este carácter y este y este empujo a estos públicos a este mira pues nosotros somos sabe ellos esos formadores de los equipos de alemania de dinamarca todo esto cualquier ejemplo que puesto no queda igual de dónde sea el país realmente sino ver si realmente el tío valga la redundancia es capaz de extraer de esa cantera que además son suelen ser muy limitadas países pequeños ese carácter de jugador que tanto nos gusta ellos saben de nosotros y saben lo que queremos prefiero decir me voy a traer un profesional hecho y derecho con un método nuevo diferente revolucionario que ya está demostrando y que es contrastado le voy a pagar un poco más y a ese sí le doy una subrogación y de paso le meto a dos formadores tipo por lo que tú has dicho de la sota y vingue pero los pongo en las sombras al lado de pero que no tengan responsabilidad directa en el equipo que no te que no lleven banquillos sino que lleven formación yo si sería si sería un director deportivo de cualquier ámbito de cualquier deporte balonmano voleibol lo que queráis me iría y me nombrase en directo deportivo me iría croacia a estudiar cómo lo hace claro como son capaces un país tan pequeño pero bueno pero es que croacia lo hacen todos los deportes es que es una pasada realmente creo creo que precisamente por eso porque como están tan limitados y ya lo asumen de entrada pues tienen que exprimir mucho más y pulir más entonces se dan tiempo eso es otra historia también oscar le da tiempo al chaval a que se desarrolle primero técnicamente es decir no ayer estaba hablando con un amigo y decía es que en balonceto no con un chaval de ocho años le dice venga a tirar triple porque se te da bien primero le pone a botar con las dos manos a driblar a moverte a tal a conocer el juego bien y eso creo que por eso son tan competitivos porque a esos chavales cuando tienen ocho o nueve años es como si tuvieran 14 a la hora de entender el juego son muy maduros tú ves los juveniles ya son muy maduros y ves al modric que podía estar viviendo con una caepiriña en la mano bajando por balones en madrid en la final de la de la champions robando balones en el borde de su área con 37 años que chicos que yo he hecho ya el cierre que ya empiezo a tener un poquito de hambre la verdad que son las 11 vale a ver antes de que se me olvide bueno lo puse en la descripción del anterior episodio pero al final me tomo la decisión de que a partir del año que viene como yo estoy a la fase final de mis oposiciones las tertulias van a ser mensuales o sea que nos veremos a finales de enero para ver un poco cómo está la situación del athletic y del club en general y esta modalidad de tertulias mensuales será por lo menos hasta abril o mayo que ya será cuando ya me me examine ya ya estaré ya libre pero es eso ya estoy a la recta final llevo años ya preparándome las oposiciones ya que por fin veo la luz al final del túnel pues quiero este estos meses que me quedan pues aprovecharlo al al máximo bueno no lo he dicho antes agradecer a javi su participación que también ha hecho otro carlos y pablo también se ha ido sin despedirse en directo madruga mañana madrugaba javi yo creo que trabaja por la noche otro que tiene turno de noche no se me parece algo así esto que más iba a decir oscar ya que estás aquí pues mira así aprovecho para pedirte que tú seas el que elija la canción de cierre para el episodio de hoy lo que tú quieras vale mira me has pillado para juego pues la primera que se te venga a la cabeza es que yo no sé aerosmith ya me dijiste un aerosmith bueno pues me queda en blanco gatibu gatibu mira original gatibu cualquiera de gatibu cualquiera de gatibu vale bueno digo que antes de despedir la próxima tertulia por lo menos deberá ser de cuatro horas porque si vamos a hacer un resumen de todos los partidos y un poquito de una hora no llenamos espacios voy a ir tomando apuntes de cosas como la radio para decir bueno esto que comentarlo esto que no se me pase esto tal no no si tienes razón pero escucha si mi idea era estar una hora de cosas y que soy la puta usted también quiero hacer un comentario de lo de hecho antes que se me pase entre tengo cierta edad entre todos los jugadores que he visto en el athletic no hicimos jugadores algún auténtico ídolo solo hay que ver el avatar que yo tengo puesto que la gente no sé si lo sabe pero en el hecho sí sí exactamente sí cierto 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 bueno eso ya me parece que por nuestra parte pues un homenaje que se lo merecía el hombre a ver esto es como todo o sea lo suyo lo suyo hubiera sido haberse lo hecho en vida pero al final las circunstancias pues han llevado a hacerlo ya recién fallecido pero pero bueno descanse descanse en paz el bueno de chechu rojo y bueno la gente lo sabrá pero en el próximo partido que juega el atletic en casa habrá más y además lo pidió el lo pidió el propio techo no quería minuto de silencio quería un minuto de aplausos me parece genial así que eso es que nosotros no hemos tenido la suerte yo en particular de los que estamos aquí que en vez de hacer nosotros de hacerle yo un homenaje a este lo poco que o modestamente lo que podía hablar de él me hizo durante muchos años bastante homenaje a mí viéndolo jugar la diferencia de jugador mediocre a genio no yo jugaba tanto y también que uno podía comprar la entrada o viajar o ver ese partido sentarte ante televisores durante para no perderte no moverte del sillón sólo para ver sólo para él bueno pues se queda el homenaje a chechu rojo vale como siempre digo dar gracias a la gente que escucha el podcast os podéis suscribir dar a like dejar vuestras opiniones tener los enlaces en la página oficial de las cuentas de twitter en facebook youtube aivos y bueno lo dicho a partir de enero hasta abril o mayo en programas mensuales así que pasaremos un poquito no habla de un partido entero sino a valorar el mes del equipo y veremos al final de enero en qué situación estamos tanto en la liga como vale tanto en la liga como en la copa que recordemos que recordemos que hay partido el día 5 ante el eldense veremos qué es lo que pasa bueno jose oscar un placer teneros por aquí a cuidarse y a ser buenos un abrazo chicos abrazo yao patretic venga a patretic